Vamos a continuar con el direccionamiento IP y para este vídeo tengo una pequeña red con tres computadores pero vamos a agregarle algunas cosas más inicialmente voy a colocarle las direcciones IP a cada computador aquí deje la dirección de red que es 192.168.1.0 a cada computador entonces le voy a asignar su dirección IP para que tengamos conexión lógica ya la conexión física está establecida vemos que aquí está en verde lo que significa que hay conexión física pero como no hay conexión lógica entonces todavía no tienen comunicación entre ellos si yo envío un sobre pues me va a decir que los puertos no están funcionales no son funcionales entonces comencemos por asignarle direcciones IP a cada computador para este caso voy a asignar la dirección de computador de máquina pero voy a arrancar desde la dirección 10 con eso para los futuros vídeos que tenemos que hacer unas buenas configuraciones especiales vamos a dejar a partir de esas direcciones y las primeras las dejamos para esos equipos especiales repito lo mismo en cada computador punto 1.11 en este caso y voy a colocar este 12 si algún computador o sea ya que nosotros tenemos conexión entre los computadores cierto ahí está pero si algún computador tuviera una dirección diferente una modificación en una dirección entonces ya la comunicación no va a funcionar supongamos que yo le coloco un 2 aunque es de tipo C pero observe que no va a haber comunicación entre ellos dice que hay una falla mismo con este hay una falla entonces pues eso se debe a que la dirección está estaba mal puesta tienen que ser del mismo tipo o sea de tipo C pero pertenecer a la misma red que quiere decir que pertenezca a la misma red que tengan como este caso es de tipo C deben tener los tres números exactamente iguales vamos a agregar ahora un equipo que se conoce como un access point este equipo lo que me sirve es para hacer comunicación pero de forma inalámbrica entonces igual yo lo coloco al puerto como si fuera un computador más pero él va a tener comunicación con los dispositivos inalámbricos por ejemplo yo puedo probar aquí un teléfono celular y observen que él va a establecer comunicación con el teléfono celular inclusive aún no ha tenido conexión con la red observe que aquí está en naranja entonces aunque no sea parte de la red del AP pero ya tiene comunicación con el equipo en el AP en el AP en el access point punto de acceso para la parte inalámbrica se tiene no hay que configurar de IP pero si hay que configurar de una clave claro se puede dejar abierto pero entonces cualquier persona se podría pegar a la red la idea es conectar un darle una clave para que las personas tengan acceso a ese punto vamos a colocar un equipo inalámbrico vamos a colocar un portátil aquí los portátiles por defecto no están no son inalámbricos y entonces hay que configurarlos poniéndole una tarjeta de red inalámbrica aquí observen nos muestra la gráfica de un dispositivo y aquí tenemos el la tarjeta de red pero como necesitamos es que sea inalámbrico pues entonces voy a cambiar esta tarjeta de red por una inalámbrica para ello cualquier dispositivo que se manipule electrónicamente debe estar apagado entonces quito la tarjeta de red alambrada con puerto de internet y ahora coloco la puerta la tarjeta inalámbrica y prendo el equipo ahora ya debe tener comunicación con el punto de acceso claro obviamente estos equipos no tienen conexión con la red ¿por qué? pues porque no se les ha configurado su dirección IP entonces ¿qué se debe hacer? pues darle su dirección IP para este caso como dijimos vamos en la 10, 11, 12 la primera que colocamos fue la 10 entonces vamos a continuar colocándole dirección a cada uno de ellos en este caso le voy a colocar 192.168.1.14 y al celular le voy a poner la dirección 15 192.168.1.15 en este momento ya entonces ellos pueden establecer comunicación con la red interna pueden enviar desde el celular o desde el computador cualquier información a la empresa pero obviamente pues es una red abierta o sea que quiere decir que cualquier persona se podría colgar a la red entonces ahí es donde lo que se debe hacer pues es configurarle una clave al access point para que no cualquier persona puede ingresar a la red si es un caso una red empresarial o así por el estilo entonces aquí yo le configuro aquí en el puerto 1 le voy a configurar su clave de seguridad hay varias opciones está en la web está la web PA2, PSK, etc, etc a cada uno de ellos lo que se le va a configurar es una clave de acceso voy a colocarle por ejemplo voy a colocarle aquí la clave de acceso del 1 al 9 y aquí me dice que tienen que tener mínimo 10 entonces voy a colocarle un 0 más y también le puedo configurar un nombre entonces le voy a colocar FES PSJ2019 le voy a colocar y listo entonces ya con esto ya no cualquiera puede ingresar a la red observe que ya los computadores aunque tienen la dirección IP de la red y les estaban enviando mensajes pues ya cuando se le colocó la clave pues ya no tiene acceso entonces ahora hay que entrar a los computadores a la parte inalámbrica y configurar esa parte configurarle conectarlo nuevamente que tengo que tener ya aquí detectó que es la red FES J2019 y tengo que darle su clave de acceso dijimos que era del 1 al 9 y y aquí ya entonces debe establecer conexión pues si coloque la clave bien efectivamente ahí se ve ya el computador conectado mientras que el celular como no tiene la clave de acceso pues obviamente no se ha podido conectar ahora continuamos con la parte del celular y pues lo mismo hay que darle su clave de acceso para ello pues no entramos al escritorio sino que entramos a la parte de configuración y específicamente donde dice wireless o sea redes inalámbricas y aquí vemos también las opciones entonces vamos a colocarle opción web y la clave era desde el 0 hasta el 9 hasta el 9 y la la identificación era FES 2019 ya con esto si coloque bien los datos pues entonces debe hacer contacto con el punto de acceso perfecto ahora pues obviamente si yo coloco cualquier otro aparato no va a tener comunicación porque pues no tiene la parte de acceso inalámbrico las claves de acceso inalámbrico y por lo tanto no va a tener comunicación también quiero aprovechar para colocar una impresora de red y las impresoras empresariales pues también vienen listas con su puerto fase para colocarlo a una a un switch las impresoras empresariales pues como vienen con esa parte pues también se les debe configurar una dirección IP vamos a darle una dirección IP 192.168.1 vamos a darle por ejemplo la dirección .5 y dejo la dirección .5 o sea se acuerda que estaba colocando estaba colocando direcciones del 10 en adelante pero esta es una dirección que conviene dejarla fija o sea más adelante nosotros veremos cómo se configuran estas direcciones automáticamente pero la dirección de la impresora conviene dejarla fija para que todos los dispositivos de la empresa la encuentren fácilmente encuentren ese dispositivo entonces aquí vamos a simular una impresión efectivamente me dice que llegó satisfactoriamente aquí para el caso eso es perfecto bueno esta red es una red digamos simple no tiene nada especial podría por ejemplo asimilarse a lo que es un café internet observe que no tiene ninguna seguridad no tiene ningún servidor no tengo seguridad para para accesar la red ni nada de esas cosas poco a poco pues vamos agregando cosas para que puedan para que se puedan mejorar la seguridad y pues el diseño de la red eso es todo por ahora continuamos en el siguiente video no 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 no